En el video que circula en redes sociales, se observa el momento en el que un sujeto a bordo de una motocicleta y con arma de juego en mano, forcejea con su víctima para despojarla de un bolso. En medio del hurto, la mujer cae al suelo y lucha con el ladrón, el cual acciona su arma impactándola en una de sus manos. Se conoció que la mujer minutos antes se encontraba en una entidad bancaria retirando un dinero. Luego se dirigió en su motocicleta a un taller de mecánica ubicada en el barrio Baladares cuando fue interceptada por el agresor. La mujer se recupera en un centro asistencial. Ante el caso, las autoridades manifestaron tener plenamente identificado al ladrón. Se tienen identificadas las placas de dos motocicletas y las características del sujeto. Eso nos permitirá identificar, judicializar y lograr su captura. Asimismo, quiero hacer un llamado para que cuando ocurra este tipo de hechos, sean denunciados de manera inmediata para poder actuar en fragancia. Manifestó el coronel José Galindo, comandante operativo de la policía.